Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. La paz de Jesús llene sus corazones. Esa anhelada paz es difícil de conquistar si queremos lograrla por nuestras propias fuerzas. La paz realmente nos la da Jesús y en el camino que recorremos junto a Él, sus dones, su perdón, su fuerza van trayendo armonía a nuestra vida. Abramos nuestro corazón a Jesús y dejemos que nos traiga la paz con su protección y guía. Así como lo hicieron los santos que invocando el nombre de Jesús se llenaron de su dulzura y fueron transformando poco a poco con su gracia sus vidas. Les invitamos a conocer a los santos que se recuerdan en la Iglesia Católica, hoy 17 de enero. Algunos de ellos son San Antonio Sánchez del Gadillo, Mártir, San Marcelo, Obispo, Santa Neosnadia, Virgen, Santa Rosalina de Villeneuve, Virgen, Santos Espeusipo, Elasipo, Melasipo y Leonila, Mártires, y San Sulpicio, el Pío, Obispo. El santo de hoy tiene una historia particularmente interesante, pues es conocido como uno de los primeros padres del desierto, de aquellos monjes que vivían una fuerte espiritualidad en oración y penitencia y dice la leyenda que el demonio nunca pudo vencerlo. Él es San Antonio Abad. No hay que confundirlo con el famoso San Antonio de Padua, que nació en la época de San Francisco. Antonio nació en Qemán, pueblo cercano a Heracleópolis Magna, al sur del Cairo, en Egipto, según dicen el 12 de enero del año 251. No sabemos mucho de su infancia, pero sabemos que sus padres tenían una próspera situación económica y que tenía una hermana menor, junto a los cuales tenía una vida cómoda y normal, recibiendo de igual manera las bases de la fe. La principal fuente de información sobre la vida de San Antonio es una biografía escrita por San Atanasio. Al parecer, Antonio era algo retraído, que rehusándose a ir a la escuela con otros niños, prefiriendo quedarse en casa, escuchaba con agrado las lecturas y homilías en el templo. San Atanasio lo presenta como un niño inusual, raro para su caprichosa edad, que más bien era parco y tranquilo, contentándose con lo poco o mucho que sus padres le ofrecían. Su historia conocida comienza cuando, a los 20 años, Antonio pierde a sus padres, quienes al fallecer le heredan todas sus posesiones. Él tenía deseos de imitar la vida de los apóstoles y de los cristianos primitivos, y un día escucha en un templo estas palabras del Evangelio. Antonio la recibió como dichas para él. Entonces, distribuyó sus bienes entre los pobres, y disponiendo una parte para encomendar a unas vírgenes consagradas, la educación de su hermana, dejó su casa para vivir una vida austera de penitencia y oración. Mucho antes de esto, era común entre los cristianos practicar el ascetismo y las obras de piedad, pero habían hecho esto en medio de su familia, sin dejar su casa. Más tarde, en Egipto, tales ascetas vivieron en cabañas, cerca de las aldeas. Así comenzó Antonio, adiestrándose en las prácticas de los ermitaños, junto a un anciano experto llamado Pablo. Acostumbraba visitar a los varios ascetas, estudiar sus vidas, y trataba de aprender de cada uno de ellos la virtud en la que parecían destacar. Antonio estaba feliz con su nuevo estado de vida, y manteniéndose siempre en oración y trabajando, como un equilibrio de la vida espiritual. Pero no tardó mucho en que el demonio le hiciera oposición para que abandonara la vida ascética. Primero, lo presionó con preocupaciones terrenales, como por su bienestar y futuro. Antonio resistió con continuas oraciones y ayunos, y llenó sus pensamientos de Cristo. Satanás entonces se apartó de él, y Antonio exclamó en victoria. El Señor está conmigo y mi auxilia, y veré la derrota de mis adversarios. Luego de estas tentaciones, Antonio aumentó su austeridad. Atanasio lo describe así. Antonio observaba las vigilias nocturnas con tal determinación que a menudo pasaba toda la noche sin dormir, y eso no solo una, sino muchas veces, para admiración de todos. Así también comía una sola vez al día, después de la caída del sol. A veces cada dos días, y con frecuencia tomaba su alimento cada dos días. Su alimentación consistía en pan y sal. Como bebida tomaba solo agua. Se contentaba con dormir sobre una estera, aunque lo hacía regularmente sobre el suelo desnudo. Esto lo hizo por años, y su austeridad fue incrementándose. Entonces, rondando los 30 años, fue vivir junto a una de las tumbas cerca de su aldea nativa. Lo atacaban allí demonios que lo golpeaban brutalmente, hasta que el Señor lo libró y le habló en visión. Era como un gesto profético, donde proclamaba a su manera el triunfo de la resurrección de Cristo. A los 35 años, Antonio resolvió retirarse a una soledad absoluta. Cruzó el Nilo, y en una montaña llamada Pispir, encontró un viejo fuerte en el que se encerró, y allí vivió por 20 años totalmente solo, y a donde le lanzaban la comida por encima de la pared. La motivación espiritual de Antonio era alcanzar la virtud del alma mediante la mortificación del cuerpo con la austeridad. Esta virtud para él se manifestaba viviendo en... Prudencia, Justicia, Templanza, Fortaleza, Entendimiento, Caridad, Amor a los pobres, Fe en Cristo, Humildad, Hospitalidad. El ascetismo entonces para nuestro Antonio era la senda de la virtud. A veces lo visitaban los peregrinos, a los que se negaba a ver, pero gradualmente un número de aspirantes a discípulos llegaron allí pidiendo a Antonio que fuera su guía espiritual. Al fin, cerca del año 305 salió de su retiro, y para sorpresa de todos, estaba vigoroso de mente y cuerpo. Durante cinco o seis años, se dedicó a la instrucción y organización de los monjes, pero una vez más, se retiró al desierto entre el río Nilo y el Mar Rojo. Allí nuevamente tuvo diversas luchas con los demonios de las que salió victorioso, pasando los últimos 40 años de su vida en reclusión, aunque no tan estricta como anteriormente. Hay muchas otras historias de milagros, sanaciones y liberaciones hechas por Antonio, así como de frecuentes visiones y profecías registradas en su biografía. Se dice que fue dos veces a Alejandría para fortalecer a los mártires cristianos en la persecución del año 311, y una vez cerca del año 350 para predicar contra los arrianos. Sin tantos estudios, demostró con su vida lo esencial de la vida monástica, la raíz de la práctica cristiana, una vida bautismal despojada de cualquier añadidura. Por ello es considerado el padre del monacato cristiano, influyendo en la vida religiosa en general. Antonio, tan lleno de entusiasmo como estaba, no era por eso fanático o negligente. Su urbanidad y gentileza, su moderación y sensatez sobresalen en muchas de las historias relatadas sobre él. Le escucharon al santo afirmar. De todas las virtudes, la discreción es la más esencial para lograr la perfección. Antonio murió en la Tebaida el 17 de enero a los 105 años, y San Jerónimo sitúa su muerte entre los años 356 a 357. Fue enterrado guardando el secreto de su ubicación, para evitar que lo veneraran según fue su última voluntad. Oremos a este guerrero espiritual para que nos ayude en nuestro deseo de seguir a Cristo y rechazar el mal. Oh gloriosísimo San Antonio Abad, que con esa prodigiosa fortaleza resististe las tentaciones del diablo y las venciste después de un largo combate. Haz que, imitando también tu firmeza, invencible en los asaltos de nuestros espirituales enemigos, obtengamos de Dios participar de su gloria en el cielo y aquí en la tierra de sus bendiciones. Amén. En apariencia, escoger el bien y rechazar el mal es fácil. Pero vidas como la de Antonio Abad nos enseñan que a veces tener tantas satisfacciones en los sentidos y los gustos nos van embotando la mente ante las realidades del Espíritu. El ayuno y la penitencia, la piedad y la caridad, no son actitudes extremistas. Son maneras de enfocar nuestra mirada en lo que realmente nos hace daño o nos hace bien. Usemos con moderación de los bienes materiales que también son bendición de Dios, de tal manera que ese bienestar no nos distraiga de aquellas debilidades y limitaciones que debemos trabajar para ser unas personas más equilibradas y sensatas. Dios desea nuestra felicidad, pero requiere que la construyamos con toda conciencia. San Antonio Abad ruega por nosotros.